Regiones pobres y ricas de cada país sudamericano y México Vuelvo a retomar uno de los temas clásicos del canal, uno de los temas que más nos gusta y como sabrán en cada país existen regiones más pobres y regiones donde se concentra mayor desarrollo porque podemos achacarlo a muchas variables como componente ideológico, componente étnico pero eso es mucho más controversial, no deja de ser una hipótesis sin más empezamos de arranque con nuestros humildes hermanos brasileños Macaquinho Pracaralio el país continente de América del Sur con muchísimos estados, regiones, ciudades y capitales increíblemente conozco Brasil mucho más que el brasileño promedio, diría incluso más del 90% humildemente y la región más pobre de Brasil como es bien sabido es el nordeste el nordeste brasileño aglutina uno de los peores índices de desarrollo humano para todo el país es la región que menos riqueza crea para el país y esto genera divisiones porque por ejemplo un poblista vive quejándose de que toda la riqueza que desborde el sudeste se va para los nordestinos que no producen nada pero no es solo eso, a su vez nordeste es la región más peligrosa de todo el país yo estuve en Salvador de Bahía, en Recife, en San Luis de Marañao y me decían todo el tiempo cuando yo estaba en Bahía que salga de Salvador porque es la ciudad más bosta de todo el país y realmente lo confirmé, está lleno de cucarachas, basuras por todos lados, huele mal todo esto en la zona céntrica, peluriño y del norte de la ciudad mejor ni hablo por suerte yo me hospedé en Ondina que es mucho más tranquilo pero el común denominador es la pobreza generalizada en todo el nordeste brasileño que curiosamente es la región que históricamente más vota Lula da Silva full izquierdista y a su vez es la región que aglutina más personas afrodescendientes yo no quiero decir nada, aquí lo dejo a buen entendedor pocas palabras y la región más rica de Brasil a ver vamos a diferenciar riqueza y desarrollo humano que no necesariamente es lo mismo desarrollo humano, calidad de vida que no son lo mismo pero la región más rica de Brasil es la del sudeste donde está Sao Paulo y Río de Janeiro estos dos estados y sus capitales solo carrean a todo el Brasil o a casi todo, no vamos a ser exagerados casi todo pero donde hay mayor calidad de vida es en el sur Puerto Alegre, Floripa, Curitiba, Londrina curiosamente donde más votan a la derecha yo no voy a decir nada tampoco y de la etnia tampoco voy a decir absolutamente nada seguimos con nuestros hermanos mexicanos el segundo país latinoamericano más grande solo por atrás de Brasil y que evidentemente goza de muchísimos ecosistemas sociales dentro del territorio nacional que geográficamente es similar a Brasil pero al revés la riqueza va de arriba abajo los del sur son los más pobres y los del norte mexicano son los que tienen mejor calidad de vida en Brasil es al revés y cuando hablamos del norte hacemos principalmente hincapié al estado de Nuevo León a la ciudad de Monterrey las mejores zonas para emprender negocios hay una gran fuerza de mano trabajador en toda la región y sobre todo su cercanía con Estados Unidos propició climas elementales para el desarrollo de todo el pueblo norteño mexicano cuyo único defecto es que cachan entre primos y no tienen agua eso es lo único malo sobre todo lo primero después la región más pobre es el sur donde la calidad de vida es bastante bastante precaria llámense los estados de Guerrero Oaxaca Chiapas lares de donde proviene toda la riqueza cultural e histórica de México más el pueblo está sumido en carencias de primera necesidad parecen más ciudades de Guatemala que se perdieron en México que si bien las zonas turísticas reciben los recursos para desarrollarse y recibir más afluencia de gente esto termina siendo una pantomima a diferencia de la periferia de estos lugares yo invito igual a respetar y amar a los sureños mexicanos que como la gente del DF la gente del norte tienen sueños tienen metas tienen anhelos solo me caga que hagan canciones como la cumbia de Dragon Ball seguimos con Perú que es un caso que dista de los dos anteriores porque este es un país centralista los otros no lo son tienen estados y más de una ciudad aún ha bastantes recursos pero en Perú Lima es por escándalo el único lugar donde se puede vivir las cosas como son no todo el Perú se vino a Lima y Lima aglutina toda la riqueza educación, sanidad, etcétera, etcétera es por eso que cuando yo escucho sobre los problemas que tiene Lima respecto a los servicios que mejoran o deberían mejorar la calidad de vida yo pienso rápidamente en cómo vivirán los demás departamentos si Lima tiene problemas si la sanidad pública de Lima es mala uy, ¿cómo serán los de los otros lugares del Perú? mamita, Dios mío cosa que evidentemente busco su mejoría que cada ciudad se pueda autosostener y Perú deje de ser un lugar donde todo se concentre en la capital y bueno, la región más pobre del Perú bueno, muchos seguramente van a tirar que el sur del país es pobre cosa que sí es es bastante pobre el sur del país votan a Castillo están resentidos, acomplejados yo no tendría problemas en espectorarlos a Bolivia y que el gobierno masista sea a cargo de estos ciudadanos que queman a nuestros policías no tendría ni un problema no todos obviamente pero no no es el sur que se mueren de frío que tienen anemia tienen todo eso pero la región más pobre sin lugar a dudas es la selva la región más olvidada del país la única vez que yo estuve en la selva fue en Pucallpa me acuerdo solo fui por dos días ya que ahí coloqué para recoger mi pasaporte porque me salía mucho más temprano que hacer la citación en Lima y Dios mío huevón Dios mío la gente allá se transporta full mototaxi las pistas no están asfaltadas llenas de hueco baches hace un pincho de calor y está demostrado que el calor vuelve improductivo a las personas no por algo los países con mayor desarrollo humano son los del hemisferio donde no padecen tanto estos climas nefastos pero bueno San Martín Ucayali Loreto Amazonas Madre de Dios todos nuestros hermanitos selváticos que andan trepándose en lianas y tienen sus casitas en los árboles lo pasan muy mal no me quiero imaginar que será enfermarse en la selva directamente sentenciar tu vida porque allá ni siquiera tienen hospitales y me sorprende también cuando una vez leí que los selváticos discriminaban a otros peruanos a la gente de los Andes por ejemplo y como yo concibo como se da la discriminación en Perú es bueno Lima Arequipa y ya está no veo que el resto de ciudades se discriminen ya que son todos pobres y viven mal esas divisiones de clases y etnia solo las vi en Lima pero después el resto del país es todo tan homogéneo y me enteré recién que en la selva discriminan viejo viven en condiciones infrahumanas que generoso que es este país seguimos con Argentina que pese a todos los problemas económicos que ya arrastran hace muchos años sigue siendo uno de los países con los mejores índices de desarrollo humano en la región e incluso de los que más riqueza genere el problema al final termina siendo la recesión la inestabilidad monetaria más eso no ha degradado sustantivamente la vida de los argentinos a disparidad de los países sudamericanos en ese escenario la ciudad con mejor calidad de vida y la ciudad más rica a su vez es capital autónoma de Buenos Aires y hasta capital federal los porteños de Buenos Aires es donde procede gran parte de la riqueza para todo el territorio nacional argentino es también la más desarrollada con una población casi en su totalidad educada mucha seguridad también las mejores universidades marcas empresas etcétera etcétera lo aúna este pedacito de Argentina y si vamos al antípoda tranquilamente te menciono el conurbano porque la promesa que abunda cruzando la general paz es tremenda pero tremenda huevón es horrible el conurbano es feísimo cae un diluvio y toda esa zona se vuelve un charco gigante la gente vive en condiciones realmente lamentables y no hay oportunidad de crecimiento pero bueno eso es uno la real pobreza argentina está concentrada en el noreste en el norte generalmente son todos pobres y además no parecen argentinos pero el noroeste es su epicentro juntito ahí a Paraguay el Chaco Formosa Corrientes Resistencia creo que se llama una de sus ciudades o provincia no me acuerdo en esos sitios es la ley de la selva las condiciones de vida son lamentables mi teoría que donde hace calor la gente es improductiva también se asenta en Argentina con esta región del noeste y además obviamente es el vacío histórico de los peronistas coincidencia no lo creo seguimos con Colombia que si tiene un denominador común con Perú e incluso diría también con Ecuador es que tienen a su selva en un estado de descuido bestial zona donde abunda la pobreza y falta de recursos de primera necesidad para poder vivir dignamente alguno me dirá pero bio nadie vive en la región de Amazonas o sea literalmente no es así porque si hay gente que vive en esa región aunque no sean muchos como la selva del Perú o la selva del Ecuador en Colombia llámense Guayanía Baupés Bichada estos sitios que están cerquísima de Brasil de Perú tienen otros lugares más alejados también como la Guajira que es el lugar de Luis Díaz el Chocó que es el epicentro de la negrura colombiana esto también reafirma que climas calurosos hacen personas incivilizadas con poco desarrollo pero ahora cambiando esto la región con mayores índices y desarrollo y calidad de vida además de riqueza no sé cómo llamarle específicamente pero en los Andes colombianos o que sería región andina en todo caso abunda el dinero y la prosperidad la región andina liderada por la ciudad de Bogotá que es el gran motor de todo Colombia por escándalo aquí también encuentras a las ciudades más relevantes de todo el país más turísticas más pujantes Bogotá Santander Cundinamarca Boyacá calidad de vida se puede vivir dignamente y Antioquía también tiene el lado andino en ese sentido esta es la región más próspera y la selva la región más pobre seguimos con Chile el primer país de Chile que generalmente tiene índices altos a lo que respecta en desarrollo tiene riqueza pero dentro de todas las zonas que presentan menores evidencias de prosperidad es en la zona sur del país no tan al sur tampoco solo abajo de Santiago llámense la Araucanía lagos lugares donde persiste una economía agrícola de subsistencia en sectores rurales hasta en la alza de los atentados que desincentiva la inversión y de esto último alguna vez yo les hablé que los mapuches culiaos estos asaltan a las personas en la carretera tienen más derechos que las personas civilizadas están protegidos y blindados por el estado para hacer lo que se les canta en los huevos esto tiene que cambiar por supuesto mi general cast iba a quitarle sus privilegios y explotar todo lo que puede hacer en la Araucanía pero bueno termina ganando y habrá que esperar unos añitos más y nada gente en contraposición ya deben saber cuál es la región más acaudalada de Chile no es sorpresa para nadie tienen medio centralismo también en este país llámese capital Santiago calidad de vida economía es un pedacito de Suiza que se perdió en Ucrania también podría hablar del norte de Chile con Arica Tarapacán Tofagasta los recursos que brotan de solares es una locura pero bueno hablamos de desarrollo Santiago punto y final vamos con Venezuela Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti el link te lo dejo en la descripción que también goza de sectores más miserables que otros pero el que le saca una cabeza a todas las demás regiones en nivel de pobreza es la región llanera la que está al lado de Colombia nada más llámense Apuré Huarico y a eso le sumamos la región andina también que está al costado nada más donde tiene Sabarinas Trujillo una parte del lado occidental venezolano es realmente miserable el llano y los andes y curiosamente son sectores donde son lo menos venezolano posible ya que a ellos les gusta el fútbol y el chamo promedio que generalmente tiende a ser de Caracas o más al este es béisbolero ¿no? yo creo que Colombia debería anexar a estos territorios occidentales venezolanos ya que distan mucho de la real y verdadera cultura de mamahuevo pero bueno causa de su pobreza que son lugares bastante agrícolas sabanas gigantes escandalosamente rural donde no hay atisbos de servicios básicos para que la gente pueda prosperar es la ley de la selva también aunado que padecen problemas climáticos posteriores incendios un lugar abandonado por Dios y la región más próspera de Venezuela o bueno en lo que puede llamarse próspero como era de esperarse es la región central la región capital Caracas y sus aledaños como Miranda La Guaira Aragua Carabobo lugares donde se concentra toda la riqueza de Venezuela históricamente las regiones más pujantes más desarrolladas más educadas por ahí el que rompía la matrix eran los Zulianos en algún momento claro está y también son los lugares más antifútbol de Venezuela hay solo béisbol 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 sobre todo en La Guaira y ahora vamos con Ecuador que al igual que Colombia y Perú es en la selva donde realmente lo pasan mal la Amazonía esa que está al lado de Perú donde lamentablemente registra el mayor índice de pobreza independientemente de los recursos que nacen en este sector geográfico de Ecuador es la zona más rural de todo el Ecuador a su vez la zona más próspera y más desarrollada es sin lugar a duda la región andina liderada por la ciudad de Quito capital y además dos de las tres ciudades más importantes son andinas y le sumas a Cuenca que es donde nace el mayor pico de civismo en todo el país gente educada y con cultura yo llamaría Cuenca como la joya de los Andes ecuatorianos y después se viene la región costera pero salvo Guayaquil y el balneario ese que se llama montañita todo el resto es pobreza y delincuencia empezando por esmeraldas que o curiosamente la gente de ahí es de una etnia determinada bueno yo mejor no digo más seguimos con los humildes hermanitos bolivianos que independientemente del fuerte antagonismo que cree el occidente versus el oriente los collas contra los cambas la región más pobre no es ni uno de los dos tenemos que irnos al sur y la región más pobre se llama Potosí que es el sureste boliviano Potosí colinda con Chile y es irrisorio porque de Potosí se puede hablar que es la región de donde brota la riqueza del pueblo boliviano una de las zonas más acaudaladas referente a recursos en América Latina sin embargo una cosa es eso y otra cosa es cómo vive la gente que es a lo que va el video es hostil la vida de precariedad y precariedad laboral que tienen al pueblo boliviano de Potosí sumido en la miserable pobreza tienen dos opciones o quedarse a vivir ahí o migrar a otro departamento y en ese sentido me recuerda mucho a la rinconada en Perú que es un lugar donde solo sirve para trabajar y buscar oro porque después las condiciones de vida son realmente espantosas y la región más próspera y desarrollada de Bolivia bueno ya lo deben saber Santa Cruz es por escándalo el lugar más habitable de Bolivia gente trabajadora edificios empresas trabajo algunos dicen que es el Miami boliviano por uno que otro parecido en las fotos pero no más preferible vivir en los primeros anillos tercero cuarto que a los últimos donde está la gente marginal vamos con Paraguay que no sé si puedo hablar de regiones en específico porque Paraguay ¿qué es Paraguay? Paraguay es un un pedacito de tierra en Sudamérica en el medio de Sudamérica es un territorio bastante homogéneo no es que no tienen Andes selva amazónica costa mar no tienen diversidad me dejo entender pero sin llevarlo a la exageración te diría que el Alto Paraguay es la región más pobre de todo el país o llamado por muchos el Chaco Paraguayo el lugar que estaba en disputa con Bolivia hace muchísimos años y termina ganando la guerra por destrozo Paraguay aniquiló a nuestros humildes hermanitos bolivianos sin embargo alguno me dirá pero ahí nadie vive en el Chaco es una zona deshabitada y eso no es verdad porque no serán muchos pero si ahí vive en el Chaco teniendo un componente bastante rural y un abundante porcentaje bajo la línea de pobreza Paconcha es un calor infernal en el Chaco hostil debe ser el peor lugar para vivir en el planeta y el lugar más desarrollado de todo Paraguay es Asunción no es que esto es obvio Paraguay solo es Asunción y los demás son todo pueblito y lo mismo con Uruguay Uruguay es Montevideo por ahí Punta del Este también lo demás solo son Montaña y Culebra eso es todo por hoy saludos gigante nos vemos en un próximo video gracias por quedarte hasta aquí chau este video llegó gracias a 1xbet la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario puedes hacer las jugadas que quieras apuestas en vivo entre otros deportes más el link te lo dejo abajo en la descripción chau